¡Hirmanitos hermanos del día de hoy! Como pueden ver el título Full Champions con la carta definitiva Iconofutis de 99, el único 99 media Iconofutis Y si hermanos estamos hablando de probablemente muchos dicen El mejor jugador de toda la historia Aunque ni lo hayan visto jugar, jugó en la época de los dinosaurios Estamos hablando de Pelé 99 Que para mi es una locura totalmente Las paradas que tiene, el elástico, el tiro potente en verde Una locurota, me encantó este jugador Lamentablemente la conexión iba muy mal Hoy sacaron contenido los DJs Obviamente en viernesito, usted está viendo el video del sábado Pero bueno, en viernes iba lento amigo, muy lento Hay streamers que son muy buenos, que perdieron como 5 partidos Yo hoy perdí un partido hermano Se acabó mi racha de 150 partidos 155 creo que llevaba sin perder Y perdí amigo, me puse triste Y dije un par de cositas que no puedo decir aquí Así que no va a salir en el video Recuerden venirse para el canal Morado papi Que aquí está todo sin censura, aquí si escucharon todo lo que dije Todas las cositas bonitas que le aventé a los jugadores A las 9.30 de la noche aproximadamente Prende en el canal Moradote y en Instagram Pueden decir como haber sido un bajo 30 O como cracker que ya siempre sube historia Cuando prendo por acá por el canal Morado Ya no voy a hacer mucho texto Las recompensas Hay una sorpresa viejitos Ya nos vamos al equipo para ver quién sí y quién no ¡Ánimo hermanos! Hermanitos, aquí están los protagonistas del video Pelé 99 Qué cartita más hermosa Costó 6 millones 900 mil Muy caro Notó 42 No mames, muchos goles 42 goles 18 instancias En 28 partidos solamente O sea, estuvo muy perro Van a ver goles muy perrotes Hasta robó uno Lo tipo Nani con Cristiano Ronaldo Me encantó este señor Lo probamos con unos señores Bastante, bastante buenos Y como te dije hermano Lamentablemente perdimos un partido Que no va a salir en este resumen Por lo mismo que te digo Que no quiero que escuchen todo lo que dije papi En el canal Morado está sin censura Las recompensas tienen una sorpresita por ahí hermanos Que les va a gustar mucho El gameplay está hermoso A pesar de que la conexión iba muy lenta Pelé se movía muy bien O sea, hacía la parada La elástica Tiro potente Y le salió perfecto Ya era mucho pinche texto Vamos al gameplay Y al final recompensas ¡Ánimo hermanos! Te lo voy a decir por Whatsapp No creo que sirva de algo Pero me está gustando Cómo se le mueve ahí Y eso que ama la conexión No se lo estoy tratando de vender Lo estoy diciendo honestamente Mijo ¡Ey! 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 Y el gol que me nota en Mbappé ¿Cómo por qué güey? Delicia, 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 delicia Delicia, delicia no Era Pelé Güey, si le hubiera salido a Pelé El pase de una acción No, el rival está juegísimo cabrón Si le hubiera salido el recentro De huevos a Pelé Pero acabó perfecto cabrón El ejercicio de Messi Ando bien prendido en fuego papi ¡Qué grande viejito! ¡Qué bien Pelé! ¡Qué bien Pelé! Remontando el partido el solito mijo Si lo están viendo mamones Y quiero que lo vean No cierren sus pinches ojos ¡Ábranlos güey! ¡Ábranlos! ¡Ábranlos! ¡Ya los abriste mijo! El portero se la comió todísima No entró ni siquiera al ángulo Esa madre Viene Pelé ahora sí Viene Pelé ahora sí A ver, el tiro potente Pelé prácticamente Solo a ver cómo lo hace Es que define muy bien Fuera de mamón Define muy bien Un tiro potente Por ejemplo ese Parece que está Que no es manual Normalmente los tiros potentes Son manuales Pero ese está como muy dirigido Pues Y creo que es porque Pelé ¡Hola Gaby! ¡Hola Gaby! Mira nada más Mira nada más ¿Le pega bien de tiro potente o no? Nomás te digo ¿Le pega bien de tiro potente o no Pelé? Ya se acabó el partido Mijo Acábalo Bien Pelé Mijo Bien Pelé No mames Empleado DJ en el chat Amigo Adrián Voy contra Adrián Mijos Serios Fue el 25 de septiembre Una vergüenza completamente Lo de Vidic Bestia Qué elegancia El jugador Y Pelé Pinche ratero de goles Mijo Mira nada más Robando goles A Lonani Con Cruncher No mames Havers quita todo Cabrón Qué asco Pelé Primera que mete En mi joyera Ahora papi Anda bien Pelé Pues me gusta un tiro potente Es bastante bueno Falta Saben quién viene ¿Verdad? ¿Saben quién viene? ¿Sí saben? Me va a tirar el cable Primer partido Tiradita del cable Que tú tienes Óvulo viejo Dale pues Póngase serio Mijos Ánimo a los Bernie We Le pega Es que le pega duro A la bocha Este puede decir Se mama a veces El Pelé Pero está bien Está bien amigo Se va a ir bro Su madre Voy a tirar el Pelé Otra vez Mijo Ánimo a la Bernie Me va a tirar el cable El rival Aguas que me quiera Tirar el cable El rival Se viene a tirar el cable Se viene a tirar el cable Va a hacer cambios Creo el cabrón Va a hacer cambios Y tiró del cable Mejor amigo Oh Nada Si se mamó ahí hermano Es que si es rápido El cabrón Si es rápido Pero Tengo que batallar Mucho moviendo el joystick Porque va muy lento Cabrón O sea Tengo que estar Como muy concentrado Pues Si la conexión fuera rápida Se mueve solo Mijo Se mueve solo El Pelé Voy a mandar a correr a 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 Pelé Mandé a correr a Pelé Y le va a pegar de ahí No No le va a pegar de ahí La voy a definir Super serio Que asca wey Ni siquiera lo pude hacer bien Cabrón Me dio miedo Por eso me volteé rápido Porque pensé que le iba a fallar Todo el directo lo hace Y cazar cuando no quiere Rata cazada amigo Ala Sabe Tira de cabeza este wey No mames Que penal más estúpido Lo peor del cabrón Es que ni hizo nada El rival eh Le voy a hacer la de Lionel A ver si me llega Linda eh Colocadita hermano Estaba muy chico Solo G Amigo Era en mis tiempos Ese spam Su madre wey Es que el rival este No es malo eh Cabrón Me acaba de empatar El partido del rival Wey Les dije Cabrón Les dije Que este wey Se le estaba poniendo dura Bestia Que rica croqueta wey Que rica croqueta El pinche pelé Se pasó de ver Y un leve no Dale mijo 4-0 wey Se le escapó Te quiero Dale papi Big serious bro Sonrisita Que rico pase padre No mames Se te mamaron Con ese pase Pelé por fuera mijo Mira nomás Ese pasito rico Vamos Timo Werner Que no te comparen mijo Quien te esta comparando Que no te comparen papi chulo Recentro a Pelé Y a Mimir mijo Así juega la peloneta padre Como juegan estos wey Mijos Mira nomás Timo Werner Así pasa que él A la mame Métela al ángulo Si quieres wey Y se va el rival 3-0 Y se fue a dormir Venga serio Venga serio Dale Dale Dice que el tiempo De Dios Es perfecto Como la mete wey Siempre amigo Y lo peor del caso Es que pensé Que iba a marcar falta Ahí No mames Pelé Bien Pelé Así era Bernie Pelé Bernie Pelé Padre Y no se va Que perrasco mijo Nah pinche Virgi Me noto el 2-1 Este güero me va a tirar El cable ya amigo Va a soñar hasta el final Y tiene al rival Dios intransferible Vuelta mijo Mira este desmarque manual Me acabo de mamar wey Me mamé poquito No nomás un leve wey Tampoco mucho Un poquillo me mamé Vaya charro eh 4-1 Minuto Me va a tirar de cable Se fue el rival amigo Solo lo desmarque manual Lo voy a poner en YouTube Porque fue una locura eh Estuvo locurita amigo La barrancha invicta que tienes Ahorita voy 154 Ganados 0 perdidos En FUT Champions Otro desmarque manual De putos locos Wey Porque se los come Siempre se desmarque manual Amigo Porque siempre se come Se desmarque manual La gente normalmente Los da muy bien Teo mamón Los da muy muy bien Mie Bueno de pase de Pelé Que brazo amigo Así de trae Jarponte Minuto 10 de partido Para que me tiran el cable todos Así de duros mijo Por favor Que rico Pégale 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 Pelé Pégale mijo Como tu solo sabes Pégale mijo Pégale pinche Pelé Mi glitchero favorito Dice Con puro glitch Pero mira nomás este glitch Miejo Mira nomás este No mames Que asco el rival eh Que asco el portero del rival Amigo Que asco el portero del rival La que hace huevo Si el portero Regalándose la Pelé Mira nomás Está jugando Bully ball El portero No ganó este wey No Los rebotes Que me están Cando este partido 5-0 Y creo que el rival No me ha quedado Tira el cable eh Va a seguir vivo este wey Por favor padre Yo el 90 Y así por inventar algo 95% Las veces cambio Con yo soy derecho O sea switcheo El switcheo Tienes que aprender A hacerlo así Que golazo de Pelé Me tiene que tirar El cable de fe Ver este rival Como sabes Cuando el jugador Es trans O intrans Ah me tiró el cable wey Hazard Este Hazard Es del chat No Es el No Es el pendejo Este wey El de El de youtube El de que No se que mierda Mi hijo Ah Es este pendejo wey El es mi pelo de cagada Wey Si 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 A ver que quiere ahora wey Hay que trabajar inteligencia emocional Amigos Vamos No nos enojamos Vamos a meter tu pinche autogol Danikum Autogol Para ti Mijo Mira nomas Cáete el hocico Pinche muerto de hambre No Perdón Viene pinche huevo Viene pinche huevo Se la perni wey Que golazo del Werner wey Eso es que es lo peor del caso Cabrón Que este pendejo Trae con su equipo Trae Amigo Está haciendo un pinche Monitor con los huevos Todos sudados Cherribal Cabrón Increíble Vean unos 30 bits Amigos Es algo que creo que todos deberíamos hacer Va a ir a tomar clases de inteligencia emocional Con rango 1 amigos Después de la clases de inteligencia emocional Vamos amigos Bien papis Vamos carajo Ranguito 1 Vamos a ir recompensas La verdad es que rango 1 Está bastante bien A como iba la conexión El día de hoy Oye pelé creo que se rifó Oye pelé creo que se rifó Jugó bien Bien pelé Bueno Si amigo era necesario Algo bueno Más de un millón de monedas Necesitamos Más de un millón de monedas Necesitamos por favor O sea no es nada malo Pero es que van a Luego van a poner algo más estúpido Y suben y suben Y van Y van Y van El tercer pi viene con sorpresa Pues vaya sorpresita Cabrón Mohamed Salah Vaya sorpresita Mijo Míjole nomás Que puso Guanaquín Antonio Jamaiga Algo bueno Mijos A su madre Mejor nadota Cabrón Ya tengo repetido Todo papis Que vasofia En esta madre Siempre me sale Pura vasofia Que me salga Un Un bichido Puede ser amigo El tercero Confía Confío en el tercero Mijo Vamos Gael No me gusta Vale como 700 mil Para mi no es W Esto No es W Nunca No lo voy a usar Para empezar No lo voy a usar Vamos a jalar Las green Otros champs Estots Spanish Puede ser Alexia No mames ¿Quién es? ¿Icono? Vaya sobre Cagada Mijo Asqueroso Este sobre Se ve en el sobre Bueno mijos Vamos carajo Vamos carajo Mijos Algo bueno Algo bueno Aquí por favor Algo bueno Mijos No se quien es No Mejor nadota Algo atrás Algo atrás Algo atrás Algo atrás Algo atrás Algo atrás Quiero algo atrás Mijo Quiero algo atrás A ver Nah Esto no me sirve Mijos Nah Que basura Que pinche basura De sobres Mijo Hermanitos Después de si os ha gustado El video Oh rey pele Jugó bastante bien Espero probarlo Otro día Que la conexión vaya Un poquito mejor Porque me imagino Que con la conexión buena Si ahorita estaba moviendo Bastante bien Con la conexión buena Una locura totalmente La recompensa No había nada Que pinche basura La sorpresa Es que nunca me sale nada Tampoco me voy a quejar Tampoco me voy a quejar El partido pasado Me salió Ya mucho pinche texto Recuerden seguirme En todas mis redes Hermanos Que subo contenido Absolutamente diario En twitter Instagram En tiktok En todos los laredos En el canal 93938 Ciudad Médico Les mando Un besote Un cordonzote Y nos vemos En un próximo video Hermanos Adiós